Ok, doy gracias a Dios por permitirme hacer este video y espero que salga bien. Les cuento que en mi casa me dicen Rosy y yo siempre les digo hola. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la Rosyola. Entonces empecemos y dicen, la Rosyola tiene como dos nombres más. Se llama también como la sexta enfermedad o también su otro nombre es el Exantema Subito. Un Exantema es cuando hay erupciones de la piel, etc. Entonces es un Exantema Subito, de repente, rápido. Es la diferencia que les hace con otros virus. Bien, esta infección de la Rosyola se debe a una infección por el virus herpes humano número 6. Virus herpes humano 6 que tenía el otro nombre que se llamaba Linfotropos y hacía los lindos. Entonces ya saben que es producido por el virus herpes humano 6. Además, como es famosa, esta Rosyola pertenece a uno de los cinco, al grupo de los cinco Exantemas Clásicos Infantiles. Exantemas Clásicos. Y habíamos dicho que eran la Rubiola, la Rosyola, también estaba el Sarampión, estaba Sara, Sarampión. También estaba Vanessa, la Varicela. Llamó Vanessa para que no nos confundamos con la Viruela porque parecen iguales. Y también haciendo diferencia con el Exantema Infeccioso. Entonces son cinco. Rubiola, Rosyola, Varicela, Sarampión y el Exantema Infeccioso. Pertenece la Rosyola al grupo de los cinco Exantemas Clásicos Infantiles. Bien, esta Rosyola se caracteriza por una aparición de fiebre elevada, muy elevada, que dura varios días y va seguido de un Exantema Generalizado que se mantiene solamente durante un periodo comprendido entre 24 y 48 horas. Es decir, entre uno y dos días. Vayamos con un caso clínico para aprender un poquito mejor. Y dice, el niño de cuatro años apareció de fiebre de comienzo subito que se mantuvo a lo largo de tres días y repentinamente se desapareció. Dos días después, dos días después, se formó un Exantema Maculopapuloso en el tronco y se diseminó a otras regiones del organismo. Pero era de dos días después. Entonces, esto hace la diferencia con el virus de la Varicela. La Varicela produce casi lo mismo, pero la diferencia es que el virus de la Varicela produce el Exantema después de 14 días. O sea, es más lenta. En cambio, la Rosyola es más rápida y produce este Exantema. Y es por eso que podemos ver la diferencia en un caso clínico para ver si es o sospechar de una Varicela o de una Rosyola. Pero la Rosyola es un Exantema Subito, rápido, de repente, ¿no? Y bueno, vayamos a una pregunta de un examen pasado y dice, el Exantema Subito es producido por, bueno, Exantema Subito es igual a Rosyola. Habíamos dicho que es otro nombre, ¿no? Exantema Subito. Es producido por virus latino, no, virus del sarampión, no, virus herpes humano 6, ¿verdad? Ese sí es el correcto. Y luego añade también virus de la Orbiola, no, y el Parvovirus, no. Entonces la respuesta es C. El virus herpes humano 6 produce la Rosyola. Hay otra pregunta y dice, la Rosyola es producido por el virus herpes humano 4, falso. Es por el virus herpes humano 6. Ok, entonces ya saben que el Exantema Subito, de repente, es también llamado Rosyola y está producido por el virus herpes humano 6. Y la diferencia es que la varicela produce después de 14 días. El virus de la varicela es producido por el virus herpes de la varicela zoster, que es el número 3 del herpes humano. Entonces, bueno, ya sabemos y bueno, quiero mandar un saludo a mi familia, que Diosito me los cuide siempre. Y también quiero mandar un saludo a todas las personas que se suscribieron al canal y que están viendo este video. Y bueno, el verso de hoy es San Mateo 7.7 y dice, Pedid y se os dará, buscad y halladéis. Llamad y se os abrían. Bueno, pedid y se os dará. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, suscríbete al canal, aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Pedid y se os dará.